Cuando ella te dice que es solo como amigos y finges que no te duele No llores, no llores, no llores Y aquí dice que desenterraron este fósil en nuestro propio vecindario ¿No teníamos un perro llamado Bucky que enfermó y se fue a vivir a la granja del viejo Simmons? Oh, continuemos, sí, la siguiente exhibición es el viejo Simmons Espera, ¿qué mierda? Muy bien suscriptores, ustedes eligen tomboy con culo o tomboy con pecho Cuéntame abajo en la caja de comentarios Oye, ¿qué haces? En Navidad le escribo una carta a Santa Querido Santa, este año he sido traviesa y aquí te dejo mi lista de deseos ¿Qué me habrás querido de ti? Ah, Colei, ¿pero qué estás mirando, pícara? ¡Pero mira cómo está hecho gente, papá! Buenas noticias Miguelito, has sido adoptado Ahora te presento a tu nueva familia Hoy presentamos, hijo de su puta madre ¡Amen a Dios! ¿Otra vez la misma pesadilla? ¡Qué horror! Yo soñé lo mismo hace dos noches ¡Horrible! Un día cualquiera en un transporte público Me puede ceder el asiento ¿Qué discapacidad tiene usted? Soy una mujer Santa, ¿eres tú? No puedo creer que estoy viendo a Santa Claus Te pareces al de Coca-Cola Ya niño, vete a dormir o me llevaré tus regalos de vuelta Lo siento Santa, ahora mismo me voy a Mimi Jijiji, qué emoción Hijo, ¿qué haces despierto a estas horas? Papá, ve a dormir, Santa está colocando los regalos ¿De qué estás hablando Pedro? Ya estamos en febrero Maldición, nos robaron hasta el cortaúñas Desde ese día, Pedro dejó de creer en Santa Claus Y ya que estaba también en Dios ¿Cuál sería el chiste más infalible que has escuchado? Dímelo abajo en la caja de comentarios Ese conjunto de lado desnudo es increíble Pequeña, soy bonita Te ves, bonita, creo Bueno, ¿y qué tal ahora? Estás usando la máscara de lado ¿Qué tal si tomas una foto y la publicas en las redes sociales? Como si te atraparan luciendo un nuevo estilo Es el año 2026 Es la presentación de las nuevas consolas Aparece el logo de Rockstar Games Revela un Grand Theft Auto V remasterizado Joder, he recibido demasiado daño Pero no importa porque el florecimiento es lo mejor Espera, ¿le gusta el dolor? Unos momentos después Aunque, se siente bien cuando duele un poco ¿Qué? Es así Mi mejor amigo y yo cuando regresamos a casa después de clases nocturnas El emperador protege Pero tener un Volter cargado nunca está de más ¡Odi el dolor! El baño de mujeres en la escuela Y cómo se ve el baño de hombres en la escuela ¡Puta, tío! Entonces, su experimento salió mal Y ahora ella está actuando como un gato No te acerques demasiado Ella no deja que nadie se acerque a ella Ya veo Bueno, todavía tenemos que mirarla si queremos encontrar una cura para la reacción Pero ten cuidado porque puedo decirte que sus uñas son bastante afiladas Ella no parece hostil hacia mí Así que supongo que este es el resultado de probar una poción Sí, creo que hizo una mezcla equivocada y todo quedó reflejado en su rostro Ya veo, deberíamos llamar a Lisa Ella debería encontrar una solución ¿Estás bien, señor? Espera un segundo Albedo, Timeo me dijo que Sakarosa estaba en problemas ¿Qué es lo que pasa? Lo siento, no quise interrumpir ¿Por qué la cara de disgusto? Está bien, puedes hacer lo que quieras Pero no sabía que harías eso en público ¿De qué estás hablando? Esto es incómodo Mientras nos mantengamos juntos, estaremos bien Y al final lo que terminó pasando solo un año después Esto ya no es divertido, es triste Feliz San Valentín Gotou-san Hice unos chocolates para ti Espero que te gusten La Lisa ha preocupado tanto por mí ¿Estás bien, Gotou-san? Esta es la primera vez en mi vida que alguien me regala chocolates de San Valentín ¿Cómo son las mujeres en una piñamada? Oye, ¿y cómo está tu chico? Ay, qué bonito color de uñas Me gustan tus zapatos ¿Y cómo son los hombres en una piñamada? Vamos a medirnos los nepes Y el que la tenga más pequeña se lo metemos por detrás Cosas de hombres La profesora del gimnasio diciéndome que dé mi mejor esfuerzo Oye, qué rico, oye, oye Y yo todo lo oído sin sentir los brazos pero llegando a las 100 repeticiones ¿Alguna vez abriste un viejo juego de Zelda y simplemente no hiciste nada? Ya sabes, te diriges a la isla inicial y simplemente observas las gaviotas O vas al bosque de Kokiri y sales con tus amigos O tal vez simplemente te relajes en el pueblo de Rito y contemples la puesta de sol sobre él Bueno, eso significa que eres viejo Este es el equivalente en juegos de sentarte en una mecedora en tu porche delantero No luches, solo deja que la naturaleza siga su curso ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? No sé si se habrán dado cuenta pero Arnold Schwarzenegger se está convirtiendo lentamente en el maestro Rochi Según este sueño, mi Oscar sin tener el prote... no nerfiado Transmite más feminidad sensual que cualquier personaje femenino creado por Pre-Extension Si, estoy de acuerdo con Bolainas Hola Bob, pantalones cuadrados de Bob Esponja Hola Goku, Dragon Ball Z Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita Así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo Cuando tu Cruz te llama para una segunda cita para que le sigas contando la historia de Odus Señor de la guerra ¡Hostia! Esa si no me la esperaba Me iba a comprar la PS5 pero prefiero gastarla en ti Después de esto se dará cuenta de mi existencia Chaja, miren a este sim ¿A qué edad pueda quedar embarzada una mujer? La edad fértil ronda entre 14 a los 45 años Un momento, ¿cómo que te enteraste de eso en primer lugar? Me encantan las obras infantiles de Navidad Vaya, ¿acaso actuaste en alguna? Sí, pero me expulsaron por diferencias interpretativas del guión Ah, se referían a ese tipo de halo Los británicos mirando la porcelana T y C de China Y como no podía ser de otra manera, así son los británicos Profesor, ¿por qué tiene que revisar los cuadernos? Le juro que yo ya terminé Guau vaya que tienes razón, hiciste un excelente trabajo Parece que ninguno de nosotros es el más fuerte del multiverso Esperen, si Son Goku no ganó, ¿entonces quién fue? Y el ganador del torneo es número 17 Yo solo encontré algo genial, mira esto Es un juego de móvil o algo Diablos, mi primer instinto fue arrojarlo lejos Luce genial, ¿no? No, yo no lo estoy viendo en la escuela Solo estoy buscando buenos vídeos mientras estoy en la escuela Es lo mismo Estoy segura de que lo has experimentado buscando el vídeo perfecto Pero por más que buscas no lo encuentras Yo no hago eso Es por eso que busco un buen vídeo y lo publico en mi cuenta privada de Twitter para usarlo en el futuro Una persona normal solo usaría marcadores para esas páginas Entonces lo disfrutaré en la pantalla grande en casa Todo mientras me toco Oye, no te vayas, ¿tú querías verme? Es cierto, enséñame matemáticas Joder, debería haber dejado que se fuera Igual solo necesitas memorizar estas fórmulas No así es como se hace Un viajeo en el tiempo estornuda Y así reacciona la línea temporal Se acabó Mordred, tengo el terreno elevado Tú estás subestimando mi poder Ese sentimiento que tiene uno cuando ve los créditos del videojuego que te cambió la vida Tremenda obra maestra 20 sobre 10 y cosas Las diferencias entre Doomguy y Denji Uno es un soldado y el otro un fracasado Uno pelea por sobrevivir Y el otro por recompensa Uno utiliza armas y el otro hizo un trato para obtener poder Uno asesina demonios sin dormir ni comer Y el otro si no come o duerme le da ansiedad Princesa Zelda Link salió del santuario de la vida Que tiene Con el al fin pondremos derrotar a Ganyón de una vez por todas Se está haciendo el pendejo con las misiones secundarias Aquí tenemos al viajero teniendo una charla normal Aquí tenemos al viajero siendo transportado como una princesa Y aquí tenemos al viajero teniendo un sensual baile Deberíamos besarnos Para rotar la tensión Amor, podés hacer algo por mí Lo que sea Me dejás meterte el dedo en él No Ni se te ocurra decirlo Puerca No soy muy buena mirando a la gente a la cara Pero no puedo huir Bochi Ponte este Daifuku en sim Eso me ha parecido verlo en algún otro sitio Con esto ni siquiera puedo ver las caras de clientes Mientras tenga esto podré atender a los clientes sin ponerme nerviosa Todos bien tranquilos en la escena familiar Y aquí se te ocurra hacer un chiste sobre incesto Y como no podía ser de otra manera Así reaccionó la familia Hola señor Turner de los Padrinos Mágicos Hola señor Vegeta de Dragon Ball Z ¿Sabías que Sirek no sería muy bueno para tener relaciones? Mabel, ahora que te fumaste Él vive solo en un pantano No es hasta que conoce a Fiona Donde puede comenzar a recibir retroalimentación sobre sus habilidades Por lo que no tiene mucha experiencia Si bien todos sabemos que tiene una magnum de 96 pulgadas Lo que importa no es el tamaño sino como la usas Por lo que Sirek te haría en 10 segundos En lugar de los 5 teorizados Mabel, ¿de qué carajo estás hablando? Si mis besos fueran double yo a Ify ¿Me los pedirías o me los robarías? No, yo usaría datos móviles Por favor Rui, hazme tuya Senpai me mostro mi verdadero yo Al fin encontré el lugar donde pertenezco Técnicamente no hay nada de malo ¿no? Pero pues como que algo no cuadra Pero mi hermano es seriamente asqueroso y sucio Creo que es mala idea Igual quiero verlo Al chico que dejaste que te profanara Tampoco lo digas así Pero es la verdad Que tú estés haciendo una cosa así ¿Lo sedujiste con tu lindo culito? Si, lo hice, contenta No tenías que admitirlo Llevamos uniforme durante las vaciones de primavera ¿Le gustará que lo llevemos? No Si, probablemente ¿Quién es ella? Mi compañera de clase Hola, soy Nanaka Así que tú eres Nanaka Chan Mi hermana te menciona a veces Si, lo siento Ella sabe que lo hemos estado haciendo Y dijo que quería venir a verte Voy a entrar yo misma Mi hermana nunca ha podido mentir Siempre confío en mí Incluso cuando empezó a desarrollarse Cuando nos dimos cuenta que nos parecía bien hacerlo Siempre estamos como conejos Huele un poco a sudor Exacto Este tipo no se baña Puedes creerlo Sechan, ¿por qué estás aquí exactamente? Bueno, Nanaka es una especie de pervertida que no puede evitar tocarse incluso en clase Y a mí también me vendría bien un poco de acción ¿Quiero hacerlo? Igual es un buen trato para ti Ella es una chica de secundaria desesperada que nunca te delatará Me gustaría sentirte dentro Oni y San Bueno, si puedo hacerlo Siempre oigo hablar de ti a Sechan, ¿sabes? ¿Qué escuchas? Que dormir contigo es lo más feliz No digas eso Unos momentos después Oye, Nanaka ¿Tú puedes dormir con Oni y San dentro esta noche? Sí, vamos Está bien, hagámoslo Los pilotos japoneses de la Segunda Guerra Mundial Viendo cómo les dan combustible para el viaje de ida El que tenga miedo A morir Que no nazca Yo intentando combatir al güey que tiene 600 de pin Nintendo eligiendo de la manera más cuidadosa El peor formato posible para almacenar sus juegos ¡Ay, ay, ay, ay!